Al 2012 le pido que me inspire gratitud, imprescindible actitud, para un hombre bendecido, como padre, hijo, marido, buen amigo, hermano y yerno, siento amor tan sano y tierno. Que me llena cuerpo y alma, con una estática calma, que me incorpora al eterno. Oh bol, oh bol, oh bol, oh bol, vamos a ver.